Me voy al café, Jairi J. ¿Al café? Qué tierno, está penado. El pobre hombre está humillado. Y tú te ríes, qué vergüenza. Este es para ti. Y para ti. Y para ti también. Gracias. Toma para ti. Este otro para ti. Yo también quiero uno. Gracias. Ven, para ti. Gracias. Aquí tienes. Este chocolate está muy rico. Toma para ti. Sabe a los que compra mi mamá. Yo quiero otro. No, tú ya comiste el tuyo. Gracias. Y este es para ti. Oye, en serio, sabe delicioso. Y tú. Qué rico. Ahí sé. Este es para usted. Gracias, pero no quiero. ¿Estás celebrando con tus amigos? ¿Es tu cumpleaños? No. ¿Por qué les repartes chocolates? Para hacerlos felices. ¿Tú los compraste? ¿Quién te dio el dinero? Mamá los compró. Dijo que les dieron chocolate a los niños. Tómano también, por favor. Te lo agradezco. Andando, es tarde para la clase, niños. Vamos, vamos. No corran, no corran. Con cuidado, no se vayan a caer. Nos vemos la siguiente semana. ¿De lunes a las 3, está bien? Sí, lo es. De acuerdo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bienvenido. Vine a recoger mis cosas. Creo que debemos disolver la sociedad. Fui a tu casa ayer. A pedir perdón. Lo siento, pero no lo quiero. Oguz, tienes razón. Pero tuve mis razones. Todas las cosas que pensé de ti estaba confundido, hijo. Solo asume que te casas con alguien más. Que Lela no fuera tu esposa. Ponte en mis zapatos. Harías lo mismo. Estoy seguro. No lo sé. Trabajamos bien. Tenemos una buena empresa. No quiero que se termine por mi estúpido error. Por favor, no me dejes. Eres mi mano derecha. Señor, ya no lo soporto. Tal vez necesito tiempo. Tal vez debería alejarme unos meses. Puedo mudarme al extranjero y empezar trabajando en la oficina de Alemania o algo así. No lo sé. Solo pienso en voz alta. Está bien. Llévate a Leila y váyanse a Alemania. Si me voy, lo haré solo. Tengo problemas con Leila. Qué mal. Me voy a ir a Alemania unos meses. Será lo mejor para todos. Como tú quieras. ¿A casa, señora? Así es. Mejor vamos a Yildiz. Por favor, a la escuela de mi hermana. Bien, señor. Es muy exitoso. ¿Sabes cuántos artículos publicados tiene? Es Leila. ¿Hola? ¿Cómo estás, Nikla? Bien, gracias. Terminé mis clases. Y ya estoy en camino. Voy a tu escuela a recogerte. ¿A recogerme? ¿Por qué? El día está hermoso. Podemos ir a la costa y comer juntas. Yo invito a la cuenta. Pero tengo clase en media hora. No importa. Rompe las reglas por una vez. ¿Qué puede pasar? Vamos a hablar, a dar la vuelta y pasar un buen día. ¿Pasó algo malo? No. ¿Tiene que pasar algo malo para eso? Solo me dieron ganas. Sí, está bien. Llegaré en diez minutos. Te recojo en la puerta. De acuerdo. Leila va a venir por mi sem. Vamos a ir a comer. ¿No tienes clases más tarde? No. No deberías perderte nada. Se acercan los exámenes. Puedo copiar las notas de alguien más. Ir a clase y tomar notas de otros son cosas diferentes. Lo sabes. Siempre puedes ver a Leila. Pero estos días son importantes. Hay que tomar las cosas en serio. Hablas como mi padre. Ya me cansé de eso, Sem. Necesito un descanso. Vamos a ir a la conferencia. Por lo menos regresa antes de que empiece. No voy a regresar para entonces. Tú ve a la conferencia. Puedes decirme después qué dijeron. Tengo que irme. Hablamos por teléfono en la noche. ¿Está bien? Nos vemos. Gracias. Te tardó mucho el té. Me pregunto qué es lo que lee. ¿De qué es? ¿Novelas románticas? No. Son ensayos. ¿Qué ensayo? Ah. Interesante. Vamos, señor gobernador. Deje el libro y vamos a hablar un poco. ¿Qué es lo que pasa en el vecindario? ¿No hay nuevos compromisos o bodas en estos días? ¿Cómo podría saberlo? ¿Cómo podría no saber de sus vecinos? Por ejemplo, ¿con quién estaba hoy la señora Negir? ¿Cómo es posible que usted no sepa algo al respecto? Todo pasa enfrente de su casa. No lo sé y no me importa. Si me permite, vine aquí a leer, no a contar chismes. Lejos de eso. La mía es pura curiosidad. Aburrimiento. Solo quería platicar. Podríamos tener una conversación real. Si algún día pensara en lo que hay en los diarios. Y no en cosas que no le incumben. ¿Qué es lo que pasa en el vecindario?